...al máximo con Fujimori. Está en una presión dorada, tiene posibilidades de un pate, un jardín, puede opinar cuando quiere, tiene las visitas los días que quiere, tiene enfermera al lado, asistencia médica, o sea, más humanos que eso, yo creo que no puede ser. Los delitos de lesa humanidad son para personas que precisamente no han tenido humanidad con sus semejantes. El señor Fujimori no ha tenido humanidad con sus semejantes. Entonces, y por esa razón, en todo el mundo, por una cuestión lógica, las personas sentenciadas por delitos de lesa humanidad, en otros casos no prescriben. Y lo que quieren hacer aquí es una salida anticipada, obviamente por cuestiones políticas, y lo más lamentable es que parece que hay un canje con este proyecto de ley de la reconstrucción, que no tiene planificación, no está ordenado, que es una puerta abierta a la reconstrucción. Preocupante, preocupante por todos lados. Pero hay muchos congresistas, entre ellos hasta, bueno, también el presidente de la República, que estarían a favor de una supuesta liberación de Alberto Fujimori. Están de acuerdo con el presidente de la República, que le interesa sacar el proyecto de ley. Está de acuerdo el señor Carlos Buz, presidente, el jefe vocero de la bancada de PPK, que está de acuerdo con que le aprueben el proyecto. Está de acuerdo con el presidente de Arequita, con el centro Dávila y Ana María Chocobón, que están de acuerdo, porque ellos están de acuerdo que les aprueben el proyecto de ley. El señor Fujimori está de acuerdo, se ha acercado, le ha dado la mano al ministro, le ha dado todo su respaldo, le ha dado la mano, y no sé qué más habrán conversado allí, pero allí había ya una cuestión clara. Estaban de acuerdo. Están de acuerdo. ¿Quiénes están de acuerdo? Los que están interesados en que se apruebe un proyecto de ley, que tiene muchos vicios. Tiene muchos vicios y va a generar muchos problemas. En lugar de haberle puesto una cláusula anticorrupción, fortalecer los sistemas de control, estamos facilitando la entrega a un SAR, que puede entregar los recursos a quien crea conveniente, de la forma que sea conveniente, sin tener en cuenta montos y cantidades. Y allí es preocupante. Y encima no puedes fiscalizarlo. O sea, ¿de qué mundo estamos hablando? Entonces, usted está totalmente... Piensa que esta ley tiene nombre propio y es Fujimori. Yo creo que tiene nombre propio. Tiene nombre propio y se está pagando con el proyecto de ley de la República. ¿Y qué se puede hacer para que este proyecto de ley no se transforme en una ley? O sea, ¿cómo se podría evitar que esto llegue a ser una ley? Mira, si los comerciistas votaran de forma justa, lo harían por la justicia, se evitaría cualquier cosa. Pero si les van a seguir ordenando por WhatsApp qué es lo que tienen que votar, definitivamente vamos a seguir teniendo leyes que no están de acuerdo con las grandes mayorías. Lo que le decía a tu compañera hace un rato, es de que, excepto Fujimori y la señora Alporta, todos los Fujimoristas que han participado, han hablado de corrupción, hasta les han hecho retirar la palabra. Han hablado de que es una puerta abierta la corrupción, han dicho que es un problema, que es un SAR, que se están haciendo mal las cosas y terminan aprobándolas. Entonces allí, ¿dónde están las palabras que dijeron? Puedes buscar el archivo del Congreso y ver que todo está al mismo, y finalmente terminan votando por la ocupación. Además, el que está, digamos, promoviendo este proyecto de ley, ha dicho que es un Fujimorista de corazón. O sea, además de que ha sido Fujimorista, bueno, ahora ha sido expulsado de Perú por el cambio, ahora está como que coqueteando, ver dónde va, pero digamos que si él ya ha afirmado que es su corazón de Fujimorista y saca este proyecto de ley, se podía dar a entenderlo. Claro, él está congraciándose con el Fujimorismo, porque él sale del Fujimorismo para irse con PPK, pero finalmente su corazón, como tú lo dices, lo ha traicionado. Y él termina nuevamente muy pegado del Fujimorismo. Bueno, le conviene también, es muy práctico, entonces presenta una norma en la cual no desde la bancada, no es la bancada la que está presentando, entonces la bancada se lava las manos y la presenta a alguien que no está partidarizado para el común de la gente que es de ahí. Entonces, no cabe al recurso de...